El día de hoy tendremos el módulo 7 denominado prueba científica y bueno pues para desarrollarlo tenemos una gran invitada que es la doctora Carmen Vázquez Rojas a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias querida Carmen por estar con nosotros en esta masterclass y bueno antes de cederle el uso de la voz voy a leer su síntesis curricular. La doctora Carmen Vázquez Rojas es profesora lectora del área de filosofía del derecho en la Universidad de Girona y consultora en la Universidad Oberta de Cataluña. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la justificación de las decisiones judiciales fundamentalmente en todo aquello relacionado con el razonamiento probatorio con un claro énfasis en los problemas del uso del conocimiento experto para la toma de decisión sobre los hechos. Entre sus publicaciones destacan de la prueba científica a la prueba pericial con Marcial Pons en el 2015 y la prueba pericial en el razonamiento probatorio SELA 2019. Es editora de diversas obras y ha realizado estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con Larry Laudan en la Universidad de Miami, Estados Unidos con Susan Hack en el Instituto del Círculo de Viena de la Universidad de Viena, Australia y estancias postdoctorales en la Universidad Northwest de Chicago, Estados Unidos con Ronald Allen y en la Universidad de Nottingham del Reino Unido con Paul Roberts. Es integrante del comité de redacción de la revista Cuestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio e integrante del comité científico de la revista Derechos de la Universidad de Eafit de Colombia y también es una de las 15 integrantes del Conseil de la International Association of Evidence Science y del Comité Científico del Barcelona Institute of Analytic Philosophy, BIER. Es investigadora aliada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde codirige el programa de investigación evidencia científica. Ha impartido diversas clases, conferencias y seminarios en distintos países de América Latina y Europa. Pertenece al Colegio Doctoral de la Universidad de Milán y es codirectora de la especialidad en bases del razonamiento probatorio de la Universidad de Girona y coordinadora académica del máster en razonamiento probatorio ofrecido con doble titulación por dicha universidad y la universidad de Girona. Querida Carmen, muchísimas gracias. De verdad es un gusto que este módulo estés con nosotros y pues sin más te cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Al contrario, muchas gracias por la invitación a hacer esta masterclass. Gracias a la Escuela Judicial Electoral y al magistrado presidente Fuentes Barrera por habernos, por haber impulsado la formación en razonamiento probatorio. Gracias también a todos y a todas las que nos acompañan. En este espacio de tiempo me gustaría empezar a hablar sobre la prueba científica o la prueba pericial en general, haciendo primero un breve repaso por, digamos, la herencia recibida de la prueba pericial respecto de cómo está ordenado todo el resto de la institución probatoria. Ello nos permitirá también atender de mejor manera, metodológicamente hablando, el uso del conocimiento experto en nuestros sistemas de justicia. Porque no podemos olvidar evidentemente que la prueba pericial depende de cómo esté regulada, reguladas las distintas etapas probatorias, de cuáles sean las reglas que rigen la institución probatoria más, de manera más amplia. O sea, es para poder abordar uno, un tema tan específico y a la vez tan amplio como es la prueba científica o la prueba pericial, me parece un buen paso, un buen inicio, empezar contextualizándola en nuestros sistemas, en nuestros sistemas procesales de una manera un poco más amplia. Empecemos pues por pensar un poco, por analizar un poco cuál es la situación de nuestros, sistemas de los sistemas de tradición romano-germánica, como el caso del sistema mexicano. Donde estas reglas, la institución probatoria en general, como ya se ha visto en otras masterclass que me han precedido, ha tenido una concepción muy tradicional de la institución probatoria, donde el análisis de la misma se ha centrado en las reglas. ¿En qué dicen las reglas? Y la mayoría de las veces se ha hecho una mera sistematización de esas reglas, atendiendo, por ejemplo, a cuáles son los plazos en los que se tiene que presentar determinado tipo de pruebas o en qué tipo de prueba encaja, encajaría determinada información. Se ha obviado en nuestra tradición la mayoría de las veces y desafortunadamente cuestiones mucho más sustantivas sobre la institución probatoria e incluso sobre cuáles serían las mejores herramientas que estarían o deberían estar en nuestros sistemas para tratar las decisiones sobre los hechos o para decidir sobre los hechos. Creo que no digo absolutamente nada nuevo. Se afirma que tenemos un problema de cultura jurídica respecto de las decisiones fácticas. Tenemos una cultura jurídica todavía a día de hoy y en términos generales pobre. Para empezar, porque, por ejemplo, se le sigue exigiendo en el contexto probatorio la certeza. Todavía hay muchos juzgadores y también muchos abogados, desde luego, que consideran que el objetivo de la prueba es lograr las certezas, certezas en el juzgado, como si hubiese la posibilidad de hablar de algo así como el 100% de las probabilidades. Y esta mala cultura jurídica, y sobre todo en este punto, se enfatiza muchas veces en la prueba pericial y en la prueba científica en particular, porque se le pide a los expertos, se le pide a los científicos certezas. Ahí donde los expertos, sean o no sean científicos, no pueden dar certezas. El conocimiento científico trabaja siempre con probabilidades. No hay espacio para la certeza racional. Otra cosa son las certezas de cada uno, las certezas subjetivas, pero en términos de racionalidad, en la empresa científica en particular, en el conocimiento experto en general, pues no hay esas certezas, hay sólo probabilidades. Hay que desterrar de nuestra cultura jurídica desde este tipo de cuestiones muy básicas para poder acercarnos adecuadamente a la institución probatoria, en general, a la prueba pericial en particular. También se nota esta falta de cultura jurídica muchas veces en lo que ha hecho el legislador, en cuáles son las reglas que tenemos en nuestros sistemas para que regulan la institución probatoria. Una regla básica, por ejemplo, como la relevancia o pertinencia, usan mucho esta palabra nuestros sistemas, es tratada de una forma demasiado simplista. Nos han enseñado y incluso en algunos de nuestros códigos dicen que es relevante aquella prueba que tiene relación con los hechos. ¿Qué tipo de relación con los hechos? ¿Hay algo más que deba tener la prueba para que sea considerada como relevante? No basta sólo una mera relación con los hechos. La prueba debe aportar algo al proceso judicial. Debe ser capaz de aumentar o disminuir la probabilidad de la hipótesis para que ese tipo de información sea relevante. Y la mayoría de las veces no se ha puesto, no se pone énfasis en esta cuestión que es la fundamental de una prueba pertinente. Que esa información que tiene relación con los hechos aporte valor probatorio a determinada hipótesis o bien reste valor probatorio a la hipótesis contraria. Hay una importante ausencia de buenos criterios de interpretación adecuada de los criterios existentes en materia probatoria precisamente por esa falta de cultura jurídica. Uno esperaría, por ejemplo, en el contexto nacional, en nuestro país, que los ordenamientos más actuales hubiesen dado una mejor cuenta de los desarrollos en materia probatoria. Pero desafortunadamente, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una de las legislaciones en nuestro país más modernas en el sentido de más actualizadas, si se quiere. Vemos, por ejemplo, el artículo 346 de este código que regula también la admisión de la prueba. Y es en cierta medida desastroso ese artículo porque es sumamente confundente. Introduce una serie de criterios para la admisibilidad de la prueba que tampoco quedan muy claros para para quien practica el derecho. ¿Cuándo se admite? ¿Cuándo se excluye un elemento de juicio? Precisamente he dado estos ejemplos, he hecho algún énfasis en la admisibilidad de la prueba, en los criterios de admisibilidad de la prueba, porque creo que uno de los puntos clave que se ha descuidado es cómo se conforma el conjunto de elementos de juicio. Hemos puesto mucha atención en términos generales en la valoración de las pruebas y nos hemos despreocupado en buena medida sobre cómo conformamos el conjunto probatorio. ¿Qué tipos de pruebas, qué características deberían tener las pruebas, qué criterios podemos utilizar para admitir o excluir un elemento de juicio? Más allá, por ejemplo, del criterio de licitud, que evidentemente es fundamental y en el que se ha profundizado quizá mucho más. Solamente si conformamos una, si tenemos un buen grupo de pruebas, un buen conjunto de elementos de juicio, vamos a tener mayores probabilidades de averiguar la verdad, mayores probabilidades de que la determinación de los hechos que haga el juzgador sea correcta o sea verdadera. No podemos decantar toda la balanza hacia la valoración y obviar las otras, las otras etapas probatorias como la admisibilidad, los criterios que rigen esta etapa procesal y por supuesto la práctica de la prueba bajo los principios fundamentales como la inmediación o la contradicción. Veremos cómo la práctica de la prueba precisamente cuando hablamos de prueba pericial es una pieza clave para un tratamiento racional de este tipo de elementos de juicio. Entonces, en esta crítica o acercamiento crítico, si se quiere, a nuestra cultura jurídica, yo diría que uno de los elementos fundamentales que necesitamos desarrollar es poder ver, poder visualizar la importancia de la conformación del conjunto de pruebas, no sólo de cuán bien valoramos las pruebas y de valorarlas evidentemente de manera racional, sino cuántas y cuán buenas pruebas tenemos en ese conjunto que vamos con el que vamos a decidir. La conformación del conjunto de pruebas implica tanto su admisión como la práctica de las pruebas. Decía hace un momento, no hay que decantar toda la balanza hacia la valoración de la prueba. En nuestros sistemas, en los sistemas de tradición romano-germánica, quizá lo hemos hecho de esta manera. Cuando hablamos de la institución probatoria, hemos dado mucha importancia, la tiene evidentemente, pero no sólo ella, a la valoración de la prueba. Esto también podría explicarse por qué hemos considerado tradicionalmente o hemos puesto tradicionalmente en un rol muy especial a los jueces y a las juezas, a los decisores sobre los hechos. A diferencia de cómo han hecho otros sistemas como el común law, por ejemplo, en donde también el abogado, también los abogados juegan un rol muy importante en los procesos judiciales y no es el actor principal, déjenme decirlo así, el juez o la jueza que va a tomar la decisión. Por supuesto que es importante, nadie lo dudaría, nadie se atrevería a cuestionar esto. El punto es quiénes son los otros sujetos que también cobran protagonismo y que también tienen una tarea importante que hacer en esa conformación del conjunto de elementos de juicio. Desafortunadamente, en nuestros sistemas, esta idea o esta puesta en protagonismo de los jueces ha ido acompañada de bastante subjetividad, de mucha subjetividad, como supongo han visto en otras en otras clases, en otras masterclass anteriormente. No tenemos, por ejemplo, todavía a día de hoy, criterios claros sobre la valoración de la prueba, de las pruebas en lo individual, la prueba pericial, la prueba testifical, etcétera, y tampoco criterios claros sobre cuándo es suficiente el conjunto de pruebas. Todavía hay algunos criterios jurisprudenciales en nuestros países y muchas prácticas que siguen aludiendo a la convicción judicial. Así que el protagonista que hemos puesto para tomar las decisiones sobre los hechos, también le hemos dotado a ese protagonista, hemos permitido entre todos una subjetividad bastante amplia, con una herramienta adicional, en cierta medida un poco preocupante, como es cierta interpretación de la inmediación. La inmediación que ha sido entendida básicamente como introspección, que el juez tiene que pensar, tenía que pensar en la soledad de su despacho, qué información, qué podía inferir, qué le decían las pruebas sobre, o otro tipo de información sobre el caso, para tomar una decisión. Y esa ha sido tradicionalmente la manera en la que ha sido abordada la institución probatoria en general. Y por supuesto, la prueba pericial en particular. La prueba pericial ha sufrido, ha heredado esta falta de cultura jurídica, de cultura jurídica sobre los hechos, estos problemas de subjetividad y de introspección judicial que se ha convertido o se ha identificado muchas veces como un serio problema, considerando además que quienes toman la decisión pues son legos en el conocimiento experto, que no tienen muchas veces las herramientas necesarias para poder cuestionar lo que dice un experto, lo que ha hecho un experto en el proceso judicial. Pero fíjense, no es que sea un problema específico de la prueba pericial, es un problema un poco más genérico de la institución probatoria en general, en nuestros sistemas otra vez. En Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo del común law, la situación ha sido un tanto diferente, lo que no quiere decir que ha sido mejor. Entiéndase bien, no estoy diciendo que es mejor, solo ha sido diferente. ¿Diferente en qué sentido? Para empezar, en los sistemas del común law, en general y en particular en el estadounidense, no ha tenido, por ejemplo, históricamente reglas de valoración de la prueba, como nuestros sistemas, que sí hemos tenido muchas reglas de valoración tasada de la institución probatoria. Y en cambio, en el sistema estadounidense, lo que sí han tenido es un buen conjunto de reglas de admisión de prueba. De hecho, es muy interesante tener en cuenta que cuando se habla del derecho probatorio en los sistemas anglosajones, se está hablando de una cuestión muy distinta a lo que se alude cuando se utiliza la expresión derecho probatorio en nuestro sistema. Porque en el común law, el derecho probatorio son fundamentalmente las reglas sobre admisión o exclusión de pruebas. Si uno va a ver, por ejemplo, las Federal Rules of Evidence, es un ordenamiento muy particular del mundo estadounidense, de Estados Unidos, porque regula únicamente la institución probatoria no es un código procesal más general, va a encontrar ahí un conjunto importante de reglas que le dicen al juez cómo, qué criterios tiene que seguir para admitir o excluir una prueba. Este énfasis que se ha hecho, que hace el sistema estadounidense en la admisibilidad, algunos lo han interpretado como una suerte de garantía o de control que se hace en este sistema debido a la presencia de los jurados. Porque después de que se admiten las pruebas, ante quienes se practican y quienes van a decidir sobre esas pruebas, pues van a ser los jurados y no un juez profesional como en nuestros sistemas. En alguna medida esto es así, aunque también es cierto que la inmensa mayoría de los procesos judiciales en el mundo estadounidense no llegan al juicio oral, no llegan a ser las pruebas a ser presentadas ante un jurado que va a tomar una decisión. Las últimas estadísticas en ese país hablan de casi el 95% de los casos que son decididos en lo que ellos le llaman el pretrial, antes de llegar a juicio oral. Lo que quiere decir que son decididos también de alguna manera por un juez profesional, no por un jurado, no por el jurado led. En toda esta dinámica del sistema estadounidense, con ese énfasis en la admisibilidad y con la presencia del jurado, ha surgido ahí también, trayendo a materia de prueba pericial, una discusión sobre la capacidad de los jurados para decidir racionalmente con conocimiento experto. A toda esta discusión se le ha etiquetado como paternalismo epistémico. La idea que subyace a esta etiqueta es que como los jurados no son capaces de valorar racionalmente las pruebas periciales, no serían capaces, entonces hay que proteger al jurado excluyendo pruebas periciales que no sean de una buena calidad o que las partes no hayan mostrado que tienen un fundamento adecuado para que el jurado pueda decidir con ellas. Vamos a profundizar más adelante sobre esta cuestión. Lo que ahora me interesa es ese énfasis que han hecho en el mundo estadounidense, en el mundo anglosajón en general, en la admisibilidad y en las reglas entonces que regulan la admisibilidad y que partamos de esa idea para nuestra tradición jurídica de que cuando se habla de derecho probatorio en un contexto y en otro estamos hablando de cuestiones muy diversas. También vale la pena traer a colación para terminar o seguir con esta comparación de los sistemas a el rol que tienen las partes en un sistema como el estadounidense. Lo decía hace un momento, en nuestros sistemas el protagonista del proceso judicial ha sido tradicionalmente el juez, los y las jueces. En un sistema como el estadounidense, un protagonista fundamental en el proceso judicial siempre ha sido el abogado. Los abogados que tienen, se habla de sistemas que son centrados en las partes, que están centrados en las partes y que por ello las partes tienen unas facultades, unos poderes importantes en el manejo de su propio caso. ¿Hasta dónde quieren llevar el caso? Si se quiere llevar hasta un juicio oral ante un jurado o incluso si se quiere llegar a un acuerdo y terminar mucho antes el proceso judicial, antes incluso de llegar a tocar las puertas de un tribunal. A nadie, no es nada en absoluto nuevo esto que estoy diciendo sobre la importancia que tienen en los sistemas del común law los abogados, las partes. Ha sido relativamente nuevo, eso sí, en nuestro país, básicamente en materia penal, cuando se ha hecho toda la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y a los abogados se les ha dado mucho mayor protagonista, mucho mayor protagonismo para empezar porque se les ha permitido la oralidad, la defensa de sus pruebas, la presentación y defensa de sus pruebas bajo el principio de oralidad, acompañado por supuesto de la inmediación o de la confrontación de esas pruebas. A toda esta, en esta dinámica y en estos poderes que tienen las partes para poder llevar sus casos hay varias otras figuras procesales que se unen para darnos una concepción más completa del sistema estadounidense como por ejemplo lo que se identifica como el discovery o el descubrimiento probatorio. Una posibilidad que tienen los abogados y una obligación que tienen los abogados para descubrirse las pruebas, para informarle a su contraparte con qué información cuenta, pero también garantizándole a cada una de las partes el acceso a la información para que puedan trazar adecuadamente los límites de su propio caso y poder decidir hasta dónde quieren llevar su caso. En el mundo anglosajón, en Estados Unidos en particular, ¿por qué traigo a colación, por cierto, a Estados Unidos? Porque como veremos cuando hablamos de la prueba científica, el contexto estadounidense es fundamental, o sea, ha convertido en un hito, en un antes y después en el tratamiento de la prueba pericial para empezar por una famosísima resolución de la Corte Suprema estadounidense identificada como el caso Dowler. Por eso me interesa también aludir a todas estas cuestiones sobre la diferencia entre los sistemas para poder entender el contexto en el que estamos. En Estados Unidos, decía, tenemos como complemento de estos sistemas que están más centrados en las partes la posibilidad para que las partes accedan a toda la información, a la información relevante que tiene a su contraparte y poder conformar mejor un conjunto de elementos de juicio y también tomar decisiones respecto de lo que se quiere hacer en el caso concreto. No sucede así en nuestros sistemas. La mayoría de las veces los abogados más bien suelen esconder las pruebas y muchas veces sacar las pruebas, digamos, sorpresivamente para ganar un proceso judicial. Se ganan los procesos judiciales, digamos, por sorpresa. En el Código Nacional de Procedimientos Penales está previsto el discovery, pero no se han implementado tampoco los mecanismos necesarios para poder darle acceso a las partes a esa información que requieren. ¿Qué importancia podría tener esto, por ejemplo, en materia de prueba pericial, el discovery? En materia de prueba pericial, en nuestros sistemas, por ejemplo, es muy habitual la presunción de que un perito oficial o que los peritos que pertenecen a determinadas instituciones gozan de mayor valor probatorio precisamente por pertenecer a esas instituciones. Cuando el legislador o la jurisprudencia decide establecer esa presunción no es en absoluto baladí para el ciudadano, porque si el ciudadano quiere derrotar esa presunción necesita acceder a cierta información que muchas veces no tiene la posibilidad de acceso. No puede tener información, por ejemplo, sobre cómo de hecho funcionan los laboratorios de ciertas instituciones oficiales, sobre qué información oficial se tiene respecto de la calidad de los instrumentos que utilizan en determinadas instituciones. Si nosotros tuviésemos en nuestro país, por ejemplo, bien institucionalizado el discovery, bien institucionalizado o quizá bien desarrollado el derecho al acceso a la información en un sentido muy amplio para los ciudadanos, entonces, pese a tener esta presunción en las pruebas periciales, la presunción de que ameritan mayor valor probatorio o son imparciales un perito oficial o un laboratorio oficial, el ciudadano podría tener acceso a la información necesaria para poder derrotar esa presunción. Si el ciudadano no tiene acceso a la información que le permita derrotar la presunción, tiene un problema muy fuerte de acceso a la justicia, porque no puede conformar su conjunto de pruebas de la manera más adecuada para presentar y defender su caso. Este tipo de situaciones se ha previsto en estos otros sistemas como el estadounidense, en donde bajo esta figura, específicamente en procesal, en el ámbito procesal, se salvaguardan este tipo de cuestiones y ayudan a que un proceso judicial que está centrado en las partes pueda también tener un buen conjunto de información que se le presente a los jueces y las juezas para que puedan decidir un caso concreto. Es muy importante permitir, prever todas las herramientas necesarias para este acceso a la información que puedan tener las partes. Cuando hablamos de estos sistemas más centrados en las partes, quitándole un poco de protagonismo a los jueces, como en nuestro sistema, lo decíamos, hay que preocuparse también por la calidad de los abogados que tenemos en esos sistemas. Cuán buenos abogados tenemos, cuán bien están preparados para presentar un caso, para conformar un caso y presentarlo adecuadamente ante el juez. A veces ponemos toda la atención, demasiada atención en lo que hacen los jueces y descuidamos lo que hacen los abogados. Cuán bien hacen lo que tienen que hacer los abogados. Pero fíjense, no podemos solamente criticar al abogado porque no hace lo que le corresponde o porque lo ha hecho mal, si previamente no hemos previsto las herramientas necesarias, los instrumentos necesarios para que el abogado a su vez tenga acceso a todo aquello que necesita para presentar un caso de manera adecuada o para defender a su cliente de manera adecuada. Así pues, en nuestros sistemas, cuando nos centramos exclusivamente en una figura procesal, en una figura, en una prueba como la prueba pericial, y nos olvidamos de todo ese conjunto de piezas que hacen que nuestro sistema funcione mejor o peor, en realidad nos estamos perdiendo de una parte muy importante. No podemos analizar, digamos, sacar esa pieza de todo el aparato para analizarla sin tomar en cuenta cómo se entrelaza con las demás piezas de nuestro sistema y poder hacer entonces un análisis más adecuado, un análisis más certero sobre los problemas de, por ejemplo, la prueba pericial en particular. Yo les decía hace un momento que hablaba del sistema estadounidense, no porque ni siquiera lo consideraba como un mejor sistema, solo diferente. Y uno de los puntos que muestra quizá que no es un mejor sistema y donde más bien nos conecta o tenemos puntos de conexión entre las diferentes tradiciones es otra vez en esta subjetividad de los jueces. A final de cuentas, en el sistema estadounidense, pese a todas estas herramientas a las que he hecho alusión, a esta importancia que se le da a la conformación del conjunto de pruebas, resulta que cuando llegamos a la decisión, a la valoración de la prueba, el sistema estadounidense sigue siendo una enorme black box en ese aspecto. No sabemos cómo los jurados deciden. No sabemos por qué un jurado decide cómo decide un caso. Para empezar, porque no están obligados a motivar sus decisiones y para continuar, porque sus deliberaciones son siempre secretas. Así que no tenemos idea, pese a todas las otras garantías que da el sistema de justicia estadounidense, al llegar a ese punto álgido, pues no sabemos exactamente cómo funciona el sistema estadounidense. Cuán bien deciden, en ese caso, los jurados, los casos que llegan hasta el jurado. Muchas veces se hace la comparación con nuestros sistemas, diciendo, bueno, es que nuestros sistemas quizá tienen un punto mejor que el sistema estadounidense, porque resulta que nuestros sistemas, nuestros jueces, están obligados a motivar. Esta diferencia de calidad quizá es al menos contingente, porque algunas veces cuando vamos a ver cómo ciertos jueces motivan las decisiones judiciales, también encontramos muchas deficiencias en la motivación. Muchas veces no sabemos exactamente por qué el juez ha decidido como ha decidido, porque la motivación de las decisiones judiciales a veces es inadecuada. No me dicen los jueces cuáles son las razones por las que han decidido determinado caso. Y pasa mucho en materia de prueba pericial. En materia de prueba pericial, donde es muy habitual encontrar en las sentencias judiciales que los jueces copian y pegan lo que dicen los expertos, asumiendo que esa es una justificación o una adecuada justificación de la prueba pericial. Algunas veces incluso le agregan una leyenda un tanto curiosa, le dice, de acuerdo a mi leal saber y entender, copio y pego lo que dicen los expertos. Perdón, pero no es de acuerdo a su leal saber y entender, sino de leal saber y entender del experto, no del juez. Es una mala práctica habitual en algunos contextos sobre la motivación de las pruebas periciales, que entonces no nos haría en realidad ahí una diferencia importante con el mundo del común law. Toda esta configuración de los sistemas, lo decía, ha tenido un impacto importante en cómo se configura la prueba pericial en nuestros sistemas. Porque en general nos ha llevado a tener sistemas jurídicos en donde la admisión de la prueba pericial es sumamente laxa, no hay prácticamente criterios que regulen su admisibilidad, no hay, digamos, focos rojos que le digan al juez cuando tiene que excluir directamente una prueba pericial más allá de las credenciales de los expertos y que algunas veces también es débil el filtro de las credenciales que se hace de las credenciales de los expertos. Tenemos una admisión muy, muy laxa en materia de prueba pericial y luego tenemos una libre valoración de la misma sujeta a esa subjetividad tan amplia de la que se está hablando, de la que, a la que hacía alusión. En donde los criterios que se han usado para valorar las pruebas periciales son sumamente diversos y muchas veces absolutamente inadecuados para atribuir valor probatorio a una prueba científica o a una prueba pericial. Como, por ejemplo, las credenciales de los expertos. Que un experto muestre sus credenciales es condición necesaria para que ese sujeto participe en el proceso judicial, pero ya no es tan útil esas credenciales para poderle atribuir valor probatorio a los expertos. Tenemos grandes diferencias en los criterios que utilizan los jueces para valorar las pruebas periciales. También hay un problema importante en cuanto a la conformación de una prueba pericial porque muchas veces, dado como es nuestro sistema, nuestros sistemas jurídicos, como son nuestros sistemas jurídicos, encontramos que en esa etapa inicial del proceso judicial no hay información completa sobre el caso, apenas se está conformando ese conjunto de elementos de juicio y, para empezar, no sabemos si es necesaria o no una prueba pericial. Para continuar, si decidimos que es necesaria una prueba pericial, tampoco tenemos necesariamente toda la información que se requeriría para darle a un experto que realiza, que va a realizar esa prueba pericial. Entonces, hay ahí un margen de mejora importante en nuestros sistemas si nos centráramos más o si diéramos un poco más de importancia a la conformación del conjunto de pruebas, a la admisibilidad en particular. Les hablaba hace un momento del caso Daubert. Daubert es un caso resuelto por la Corte Suprema estadounidense, un caso hito en esta materia, en el que precisamente en este caso la Corte establece ciertos criterios para admitir pruebas periciales, pero para admitir pruebas periciales en función de la calidad de las pruebas periciales. El hecho de que sea un sistema que esté centrado en las partes ha hecho que la prueba pericial de referencia en el sistema estadounidense sea la prueba pericial de parte, no la prueba pericial oficial, como sucede muchas veces en nuestros sistemas. Así que ellos no han tenido una discusión ni un uso tan fuerte como lo hemos tenido nosotros del criterio de imparcialidad, por ejemplo, del perito. Nosotros lo hemos utilizado mucho, tanto para admitir como para valorar una prueba pericial. Ellos han ido más allá de este criterio de la imparcialidad y de las credenciales del experto. Y se han centrado mucho en esto, a partir de este caso, del caso Daubert, en qué fundamentos tiene el experto para afirmar lo que afirma. Es decir, en las afirmaciones del experto, no en quién es el experto, no en qué credenciales tiene el experto o de dónde viene, sino en qué fundamentos tiene para afirmar lo que afirma. Son cuatro los criterios, los criterios Daubert, aceptación de la comunidad, de la comunidad experta, publicaciones, que el método o la técnica utilizada por el experto haya sido publicada, que haya, se conozca un rango de error del método o la técnica, y que ese método o técnica utilizada por el experto haya sido, sea refutable, tenga la característica de la reputabilidad. Muy diferente el contexto. Hay criterios de admisión a partir de esta decisión, criterios de admisión claros que informan a los jueces y a las partes qué tipo de información tienen que brindar en un proceso judicial para que su prueba pericial sea admitida. Ahora bien, las dos tradiciones, tanto el común law como el civil law, como nuestros sistemas, han dejado de lado en toda esta discusión a la práctica de la prueba. Uno se ha centrado en los criterios de admisión, pero una vez que filtra las pruebas periciales resulta que las abandona a los ojos de un jurado, mientras que en nuestros sistemas no filtramos, permitimos que todo pase y lo dejamos directamente a la valoración de la prueba pericial, centrando, poniendo un foco muy importante en la valoración. Pero, ¿qué pasó con la práctica de las pruebas periciales? Decíamos, hay dudas muchas veces sobre la capacidad de los jurados para valorar las pruebas periciales. También sobre los jueces profesionales, muchas veces se duda sobre si pueden o no pueden valorar adecuadamente una prueba pericial. Pero, ¿qué instrumentos les damos a los jurados y a los jueces profesionales para que hagan la tarea que tienen que hacer? Bueno, ¿qué pasa si un juez profesional que, como hemos dicho, es lego en el conocimiento experto, tiene dudas respecto de lo que el perito afirma? Y nos hemos brincado a la etapa de práctica aprobatoria. ¿Cómo hace el juez con esas dudas para valorar y decidir? Tiene algunas opciones, como, por ejemplo, llamar a su experto de confianza y decirle, mira, tengo este caso, tengo este peritaje, no entiendo tal punto, ayúdame, por supuesto, sin que la parte se entere. Y con ello, mermando su derecho a contradecir la información con la que se va a decidir su caso. También tiene la posibilidad de consultar al dios Internet, desde Wikipedia hasta las páginas más sofisticadas que se pueda encontrar en Internet. Por supuesto, con algunos problemas, otra vez, quizá de comprensión respecto de lo que se afirma ahí. También tiene la posibilidad simplemente de deferir en el experto, de no hacer mayor valoración de la prueba pericial y asumir que lo que dice el experto es verdadero, es correcto, está bien. Pero nuestros ordenamientos, todos ellos en nuestra tradición, obligan o establecen que quien tiene que decidir el caso es el juez, no es el perito. El juez no puede, jurídicamente hablando, no puede, no debe, dejar en las manos de un experto la decisión de un caso. Y lo hace cuando no valora la prueba pericial, cuando no hace adecuadamente esa tarea y sobre todo cuando la prueba pericial es determinante para la resolución de un caso. Cuando esa prueba determina la respuesta, la solución a un caso y el juez no ha valorado la prueba pericial, lo que afirman los expertos y ha deferido en el experto, entonces a final de cuentas es el experto o la experta quien está decidiendo sobre el caso. Esto es obviamente cuestionable, pero lo es más cuestionable cuando obviamos la importancia de la práctica de la prueba pericial, cuando nuestros sistemas no prevén o no enfatizan la importancia de la práctica de la prueba pericial, porque es precisamente en esa etapa procesal frente a todas las partes en donde el juez tiene la posibilidad de cuestionar al experto, de gestionar las dudas que le ocasiona, que le puede ocasionar el conocimiento experto, de exponer aquello que no se ha entendido, que no ha comprendido, respecto a lo que los expertos están afirmando. Es precisamente esa etapa la herramienta epistemológica más fuerte que puede llegar a tener un juez y también los abogados para cuestionar el conocimiento que no les es familiar, el conocimiento experto. Es tanto a través de lo que los propios abogados cuestionen a su perito y al perito de la contraparte, como con la posibilidad de que los propios jueces hagan preguntas aclaratorias respecto de lo que los expertos dicen en sus informes periciales o de lo que afirman en el enjuicio oral, si es que estamos en un sistema de oralidad, que para la prueba pericial y este debate de las ideas presentadas por un experto, los sistemas orales tienen un plus que no presentan desafortunadamente los sistemas escritos que hacen mucho más difícil poder cuestionar adecuadamente a los expertos o incluso facilitar un debate entre los propios expertos. Si nos centrásemos también en la práctica, ya habíamos dicho en la admisión, la importancia de la admisión, pero también de la práctica de la prueba pericial con las herramientas adecuadas, haciendo uso de las herramientas adecuadas para que los jueces puedan comprender las pruebas periciales y por tanto decidir con ese conocimiento experto, pues quizá, como dicen en mi pueblo, otro gallo nos cantaría. La situación sería quizá totalmente diferente a la que tenemos actualmente, en donde hay mucha diferencia por parte de los jueces hacia los expertos, donde los expertos mismos tampoco tienen muy claro qué es lo que tienen que, los fundamentos que tienen que aducir para poder justificar sus pruebas periciales. Y muchas veces nos encontramos con informes periciales amplios, con muchísimas páginas, en donde lo único que hace el experto es copiar y citar bibliografía de su área. Bibliografía que nos viene a decir cómo teóricamente funciona un método o una técnica, pero que poco nos dice sobre cómo de hecho funciona ese método y cómo fue aplicado a un caso concreto, que a final de cuentas a la valoración de la prueba pericial es lo que interesa, el caso concreto. Nos interesa cierta información genérica, por ejemplo, de que el método efectivamente funcione, pero de que también ese método fue aplicado de manera adecuada para analizar un caso particular, un caso concreto. En todo este escenario hay un sujeto más que tenemos que traer a colación cuando debatimos, cuando hablamos sobre la prueba pericial, y son las comunidades expertas. Un sujeto que también hemos tenido de lado en toda la discusión jurídica. Muchas veces acudimos a las comunidades expertas solo para que nos digan a qué experto podemos acudir o bien que nos den listados de sus miembros que estén dispuestos a peritar. Pero no acudimos a ellos para que nos informen sobre la calidad de lo que sus miembros en particular hacen, lo que un perito particular que pertenece a esa comunidad experta está haciendo, cuán bien hace su trabajo, cuán válido es el método que está utilizando. Y esto también debería, son una, la comunidad experta, es otro de los sujetos que en materia de prueba pericial, de prueba científica, juega un rol fundamental. Entonces, para ir concluyendo, tenemos que cuando hablamos de la prueba pericial, de la prueba científica, como quizá cuando hablamos de cualquier otro elemento de juicio, la prueba testifical, por ejemplo, hay que atender a el sistema que regula la institución. ¿Cuáles son, qué etapas están previstas, cómo están previstas esas etapas para saber cuán útiles, cuán adecuadas son para el análisis, por ejemplo, de una prueba particular, de una prueba pericial particular? ¿Quiénes son los sujetos que participan? Las capacidades de esos sujetos. En este caso, yo hace alusión a los jueces y, por supuesto, a los abogados. La calidad de los abogados es fundamental en un buen sistema de justicia. Pero también tenemos los propios expertos y sus comunidades. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que deberían hacer los expertos que quieran participar en el proceso judicial? Digo que quieran porque hay áreas del conocimiento experto que su área de trabajo es el proceso judicial, como, por ejemplo, las ciencias forenses, las llamadas ciencias forenses. O también otros expertos que queramos traer. Y hay que discutir cómo seleccionar entre esos expertos que nosotros seamos los que queremos traer al proceso judicial. Estamos, pues, en un escenario que es complejo, en un escenario donde hay que ver muchas piezas y cómo encajan esas diferentes piezas para tener un sistema que funcione en materia de prueba pericial es todo un reto, pero es un reto que no podemos evitar estando en la época en la que estamos, en la época de la ciencia y la tecnología. La época que, si es la época de la ciencia y la tecnología, es la época de la prueba pericial en el proceso judicial. No hay otra. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, afrontar el reto de la prueba científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Carmen. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos platicaste de la prueba científica, de la prueba pericial. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta sesión de la Masterclass. Gracias.